Creo que el tema de la media de contención no termina por dar las bases adecuadas para que los... ¡Atención con esto! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Diego Campillo fue ganando terreno, adelantando metros. Y después saca un disparo potente. Es un golazo. Lo decía bien Chacón en esta parte que de pronto en medio campo tanto Rivas como Caicedo estaban consintiendo. Y aquí Caicedo le permite que le gane hacia la pierna derecha. Es cierto, el cierrazo es implacable. González va volando, no hay maldita manera que pueda alcanzar la pelota. Es un golazo fascinante. Pero si podríamos decir algo al respecto es que Caicedo le permite, no lo consiente un poco, le permite que vaya hacia adentro y cuando saca el fierrazo, dos por cero está el asunto. ¡Golazo! ¡Golazo!